Decirle a ese tipo quién es el que te ama Explícale mi vida, quién ocupa tu cama Avísale al fulano que deje los delirios Que es este servidor quien te da más cariño Decirle a ese atrevido que se vaya despacio Hacele saber corazón que yo voy al gimnasio Decirle a ese salame que soy más importante Porque leí más libros y él es un ignorante Esta canción yo te la voy a dedicar a vos, mi amor Informale al canalla que soy hincha de boca El cuánto huevo tiene, decime cuántas copas Comunícale al Gil que cuide su lenguaje Porque no nací ayer, yo tengo más tatuajes Esta canción yo te la voy a dedicar a vos, mi amor Advertile a ese nabo que es mejor que se calle Me hace cagar de risa, me hace cagar de risa Porque yo tengo calle Aclárale a mi vida, quién es el que te besa Si alguna vez lo cruzo, le rompo la cabeza Esta canción yo te la voy a dedicar a vos, mi amor Aclárale a mi vida, a mí me hace cagar de risa Gracias.